Hola a todos, mi nombre es Yulbert Pro y bienvenido a un nuevo video de juegos Android. El día de hoy te voy a compartir los 10 mejores juegos de cocina que existen en Android. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites mi sitio web www.yulbertpro.com en donde vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos para Android y también juegos en línea. Sin más preámbulos, comencemos con este video. Cooking Fever Enfréntate a nada menos que 600 platos diferentes a lo largo de 750 niveles que como es evidente, poco a poco irán exigiendo cada vez más habilidad de tu parte. La cocina puede ser divertida y este videojuego con gráficos atractivos tipo cartoon te lo demuestra. Además con un hilo conductor que nos enganchará desde el primer momento. Locura por cocinar. Controla tu restaurante. Si te gustaría tener tu propio restaurante, este videojuego te anima a ello. Empezarás con una pequeña sala y una cocina fácil de manejar, con platos sencillos para tus clientes. Poco a poco irás avanzando y haciéndote con los mejores restaurantes de la ciudad que evidentemente te irán complicando el negocio y su gestión al completo. Fast Food. Cocina comida urbana. Cuando no hay tiempo de algo mejor o no hay necesidad de gastarse medio sueldo en una comida, la comida rápida es la solución, ¿verdad? Para gestionar una de estas cocinas no es tan fácil como parece. Y es lo que podemos comprobar en esta alternativa que nos aleja del restaurante convencional y de las recetas elaboradas para ponernos a preparar perritos calientes y sus derivados. Cocina en la cocina. Para los más pequeños. Los más pequeños de la casa también tendrán que aprender en algún momento a preparar su propia comida. Este videojuego está enfocado en ellos para que sepan cómo se hacen las recetas más sencillas y se diviertan con ello. Quizás sea el siguiente paso a la enorme selección de juegos infantiles que existen para Android y que probablemente sean para niños más pequeños que este título. Crazy Chef. La cocina suele ser un lugar frenético cuando hablamos de un restaurante. Este videojuego va de habilidad pero sobre todo de reflejos. Atento a lo que te piden. Hazlo rápido y no te confundas porque están esperando el más mínimo error de tu parte. No son muchos tus platos en cada carta pero tienes que servirlos bien y justo a tiempo si quieres seguir avanzando en tus objetivos. Cooking Talent. De nuevo, en este juego el tiempo es la clave. Te van a ir pidiendo platos de comida de carta y tienes que servirlos muy bien y lo más rápido posible. Pero ándate con cuidado porque no siempre se atiende por orden de llegada por unos u otros motivos. Estás a los fogones y también a la atención del cliente así que también tendrás que gestionar bien el negocio si quieres seguir creciendo dentro de tu sector. Además de adictivo es un videojuego realmente frenético. Cooking Hut. Platos rápidos para tus clientes. Esta opción sigue el formato de los dos anteriores. Tú atiendes tu cocina y tú sirves. Elige los ingredientes de cada plato que puedes tener ya preparados con antelación. Y sirve rápido a medida que vayan llegando a los clientes y te vayan haciendo sus correspondientes pedidos. Delicious World. Gestiona y mejora tu restaurante. Aunque es un formato parecido, este juego es más completo y atractivo a nivel visual. Atiende cada mesa con los platos que te piden siempre cocinándolos tú mismo con anterioridad. Y ve mejorando el equipamiento y el restaurante para poder hacer crecer tu negocio. Food Truck Chef. Negocio de comida ambulante. Un Food Truck no es un restaurante, pero sí es algo parecido a un restaurante ambulante. Aquí el frenetismo está igualmente asegurado. Y tus clientes están esperando a que les sirva rápidamente las especialidades de tu furgoneta restaurante. Vayas a donde vayas, consigue que todos estén satisfechos con tus platos. Dusty Chef. Consigue ser el mejor chef. Acceder a los mejores restaurantes solo está al alcance de los mejores chefs. ¿Quieres tú poder ser uno de ellos? Enfréntate primero a los más desconocidos y pequeños con recetas fáciles. Y ve demostrando tu destreza para poder entrar y gestionar las cocinas más importantes de tu ciudad. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Revisa mi sitio web en donde vas a encontrar videojuegos para Android y también juegos en línea. Sin más que agregar, se despide Yulbert Pro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chau.